El siglo de Torreón, a través del suplemento infantil El Tecolotito, festejó este domingo a todos los niños con el Día del Peque en las instalaciones de un mall reconocido de la ciudad. Cientos de niños y niñas acudieron acompañados de sus papás desde las 10 de la mañana para celebrar por adelantado el Día del Niño. Entre aplausos y gritos de euforia, los pequeños recibieron al payaso Tommy, quien ofreció un espectáculo infantil y además entregó premios a los niños ganadores de los diferentes concursos que se desarrollaron en el sitio. Pero el público infantil de la comarca lagunera se ambientó más cuando el talentoso payaso ofreció regalos al que aplaudiera más fuerte. El comediante estuvo acompañado por sus amigos Pepe, Luis y Cascabelito, quienes entretuvieron al público con sus chistes y una gran variedad de música infantil. En el escenario también tuvo participación el personaje de Kiko, de la serie del Chavo del Ocho. Además, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de presenciar una exhibición de animales en la granjita y los pequeños recibieron un refrigerio. Los primeros 500 que acudieron al evento se llevaron un boleto doble para disfrutar de alguna película de su preferencia en el cine. Fue así como se llevó a cabo el Día del Peque, con gran éxito y sobre todo, con una satisfacción para los más pequeños del hogar.